La Casa de la Cultura Blas Infante de Coim reabrirá sus puertas al público esta semana después de la remodelación del edificio. Esta actuación ha permitido que el nuevo espacio escénico alcance las 250 butacas y abrirá este fin de semana con un cartel de lujo. El viernes a las 7 de la tarde actuará la Joven Orquesta Provincial de Málaga. El sábado a las 9 de la noche tendrá lugar un concierto del grupo musical Aslácticos y el domingo a las 12 de la mañana estará dedicado a los pequeños con el espectáculo infantil Peneque, la máquina de la felicidad. Los interesados en asistir pueden retirar sus entradas de forma gratuita en el convento de Santa María hasta agotar localidades.